La propuesta de la Comisión Europea para desarrollar nuestra autonomía estratégica en el ámbito de los semiconductores es una muy buena noticia. La experiencia de estos dos últimos años nos muestra la necesidad de reducir nuestra dependencia estratégica, ya sea cuando hablamos de mascarillas, como de vacunas, o en este caso, recientemente, los microchips. Los semiconductores son elementos esenciales de industrias tan estratégicas como la de la automoción. Desde el Gobierno ya estamos trabajando intensamente con todas las empresas presentes en el sector, que van desde el diseño hasta el encapsulado de microchips, y también hemos presentado una propuesta potente para el proyecto innovador de ámbito europeo, de forma que las empresas innovadoras españolas participen en la próxima generación, en el diseño y la producción del microchip europeo del futuro.